Mejor blog de ciencia Hay muchos matemáticos como vemos en la sala hoy Aquí tenemos como nominados a Cuentos cuánticos, muy fuerte el aplauso Dimetilsulfuro, fuerte aplauso también Y Gaucianos Una categoría que cuenta con el apoyo de Repsol Y cuyo premio va a entregar Iván Rodríguez, CEO de Pirendo Por favor, Iván Aquí tienes, todo para ti Bueno, antes que nada, muchas gracias No soy el CEO de Pirendo, soy el CCO Y el feo también Quería agradecer, sobre todo, antes que nada Bitácora El permitirnos estar aquí, no solo entregando el premio Sino colaborando con ellos en esta gana, en este evento Porque es que se hace muy fácil hablar con gente como Chiara, como Raúl Porque es muy fácil la comunicación Da gusto trabajar con ellos Queremos estar el año que viene Y por muchos años más en el premio Y ahora, bueno El ganador en la categoría Mejor Blog de Ciencias Patrocinado por Repsol es Dimetilsulfuro Recoge el premio a su autora, Débora García Toma, dale Bueno, quisiera dar las gracias especialmente a Manu Que es mi inspiración y es el impulsor de esta aventura Y a mi hermano Cristian Por haberme señalado tantas veces hacia donde mirar Somos exploradores Exploramos en busca de sentido A través de la ciencia y del arte Y en esa exploración siempre hallamos belleza Cuanta más ciencia aprendo Más libre, afortunada e intensa Siento mi existencia Más inapelable y más feroz Cuanto más aprendo, más desaprendo Y más hermosa me parece la vida Que no puedo ni pretendo describir con ecuaciones Sino rendirme a sentirla a través del arte Y la que sí Para la que hemos diseñado un lenguaje Que la describe, llamado ciencia La disfruto como el poema Más elegante jamás escrito Esta exploración es para mí Un incansable paseo a la deriva En el que he aprendido a ver belleza En cada uno de sus recodos He aprendido que la búsqueda de sentido es voluntad Que no es fin sino deriva Que el arte es pasear sin tiempo Y que la ciencia, a lo largo de ese paseo Me libra en los zapatos Y me permite sentir los pies descalzos Hundirse en la tierra Somos exploradores Muchas gracias Aplausos Aplausos Aplausos